bueno hoy voy a hacer una alumina lo que pasa es que no tengo 100% claro como lo voy a hacer pero sobre la marcha es una manera también de cocinar entonces cogiendo ideas de varias recetas pues voy a ver qué nos sale hoy sí bueno aquí tenéis este lomo de lubina estupendo que compré en la plaza de lugo aquí tengo unos dados de calabacín cortaditos una lima media cebolleta unos aceitunas gordal con pepinillo sal jengibre un poquito de vino blanco aceite cilantro y aquí tengo esta bolsita que el que no la conozca que sepa que funciona maravillosamente para acompañar cualquier pescado o carne o lo que vosotros queráis vale y en cinco minutitos tenéis verdurita al dente lo primerito que voy a hacer es marinar un poquito esa alumina entonces voy a mezclar pues la lima jengibre la cebolleta vale lo voy a dejar ahí marinar unos 15 minutos así lo precalentamos el horno y como es pescadito le vamos a poner solo el calor por arriba y lo voy a poner a 180 más o menos pero voy a cortar la cebolleta muy finita en juliana voy a coger la mitad solo la mitad y la voy a poner más o menos así un poquito menos de la mitad y esto se lo voy a poner a nuestro marinado vale puede ser también cebolleta roja o cebolla roja la otra también valdría pero igual es un poquitín fuerte sí entonces o cebolleta que es un poquitín más suave o cebolla roja de acuerdo acordaros que tiene que estar bien limpito eh el limón o la lima lo que vayáis a rayar de acuerdo bueno pues se ha hecho así que no coja lo lo blanco porque si no amarga dios que bien huele ya a esto le voy a echar el zumo de la lima voy a poner un poquito más aquí ahí está zumito ahora le voy a echar un poco de jengibre en polvo si tenéis del otro también se lo rayáis ahí muy bien vale ahora voy a coger y voy a picar un poquito de cilantro no tenéis cilantro el cilantro le da un montón de sabor eh a estas cosas a mí la primera vez que lo probé no me gustó nada me había confundido además con con perejil y la verdad es que fue un desastre aquella comida bueno vamos allá y ahora la verdad que me encanta el olor y el sabor es lo que tiene viajar y ahora voy a coger las aceitunas con sus pepinillos que yo creo que este toquecito de un poquito de vinagre del encurtido yo creo que le puede quedar también rico eh se me acabaron las piparras pero si no también le echaría al lote ahí está muy bien cogemos nuestro nuestro trozo de bluina y lo que voy a hacer es echarle nuestro mezclador un pesadillo así nuestro marinado y lo vamos a dejar unos diez minutitos vale que coja aquí todo este sabor y luego le vamos a dar un toquecito de horno una vez marinado esos diez minutitos pues lo que vamos a hacer ahora es echarle un poquito de vino blanco si tenéis sidra sidra si tenéis chacolí chacolí bien y lo metemos en el horno y para este tamañito esto en diez minutitos está listo así que mientras vamos a meter nuestras verduritas al vapor cinco minutitos para acompañar nuestra lumina metemos cerramos y cinco minutos así que y no lo tenía previsto pero se me ha ocurrido que seguramente le quede genial tanto a las verduritas como a ese pescadito si queremos acompañarlo pues con una mayonesa que se me ha ocurrido hacerla con alcaparras así que vamos allá el que no sepa hacer una mayonesa que ponga atención un huevo echamos entero ahí muy bien ahora echamos yo lo voy a hacer con aceite de girasol normalmente lo hago con aceite de oliva pero yo creo que si no va a tener demasiada potencia de sabor y me apetece algo más ligerito así que voy a ponerle simplemente el huevo un buen chorro de aceite ponéis ahí y ahora sin mover y vais echando un poquito y ahora que ya tiene cuerpo moveis ahí bueno la mayonesa está ahora le voy a echar un chorrito generoso de zumo de limas tenéis limón también perfecto pero como este ya tenía lima y tenía hasta media que abierta pues ahí va le voy a echar un puñadito de sal bien y vuelvo a mezclar le haría falta un poquito más de sal y un poquito de lima pero voy a echarle ya las alcaparras así como esto ya tiene vinagre seguro que le va a dar bastante más sabor así que de momento no le voy a echar ni sal ahí vamos allá ya ya bueno ya veis que va cogiendo colorcito verde ¿no? vale le voy a echar un poquito más de alcaparra porque se ha quedado un poquito escaso así que le voy a echar ahí un poquito a ver ahora ya sigue ahora se ve muy rica aquí está la lubinita recién salida del horno y vamos a emplatar allá vamos cogemos nuestra lubina y la vamos a poner aquí en un ladito con cuidado muy bien muy bien este liquidito se lo voy a echar después pero primero voy a seguir montando el plato así que aquí tengo nuestra verdurita en este caso va a ser un poquito de brécol así, muy bien ahí esto lo bueno es que lo haces en un volao y le voy a meter pues un poquito de naranja ¿no? así ya puestos lo he cortado así en bastoncillos para que tenga un poquito más de gracia así bueno, muy bien y entonces ahora voy a coger nuestra mayonesa de alcaparras y como esto es opcional ¿qué hago? ¿la pongo en un lado? no, se la voy a echar ya sé, se la voy a echar por encima así allá va vale y para el que quiera repetir lo podéis poner un cuenquito al lado ahí Menos es más, ¿no? Vale Y ahora le voy a poner por encima Todo nuestro juguito Esto está un poquito caliente Así que voy a coger mi guante Y ahí vamos Regamos un poquito Ahí está Perfecto Bueno Pintaza, ¿eh? A disfrutarla Lubina marinada en jengibre y lima Con pepinillo y aceituna verde gordal Acompañada con una salsa De mayonesa con alcaparras Y por unas verduritas al vapor A disfrutarlo Te está pidiendo comérselo Jeje Gracias por ver el video Gracias.